Nicky Nicole llega de esta manera con peso pluma en los premios Latin Grammy el día de hoy como ustedes saben estos premios tan esperados por muchos y yo creo que fanáticos, atención fanáticos de Nicky Nicole y de peso pluma ya que de esta manera ellos iban llegando a los premios Latin Grammy muy guapos y es que por ahí se rumoraba que ellos iban a llegar juntos pero vean la hermosura de Nicky Nicole, la manera en la que luce espectacular obviamente peso pluma no se queda atrás yo creo que su mejor accesorio pues es la Nicky Nicole y que ellos vayan juntos aunque muchas veces ellos lo nieguen que tienen una relación pero esto dice más que mil palabras así que esto nos emocionó, estamos flipando estamos con la piel chinita con todo esto que está sucediendo el día de hoy pues ellos se presentaron juntos imagínense pues todo lo que está causando esta relación que tiene peso pluma en Nicky Nicole pues como estuvieron viendo ahí, pues bien agarraditos de la mano amigos no hombre, ahí haciendo una pareja espectacular y la neta es que la pareja que hacen ellos dos es de impacto así que los invito a comentar que opinan al respecto de esta manera en la que nos estuvieron sorprendiendo presentándose juntos ahí pues todos ahí bien guapos peso pluma llegando con Nicky Nicole con todo a estos premios va a ser inolvidable obviamente ¡Mächati�-Gracias en la próxima!